Hola Aquí estamos hoy esta tarde Pidiéndole a nuestro señor Que en tu santo te brilla Hace una buena salud El lucero que ganas mi amento Y tu nombre que brilla en nosotros Y que yo merece mi mano Que corona y gloria es el Señor Les bendiga mis días Que naciste y bendiga a tus padres también Recuerdo ignorar gracias a nuestro Señor Ya sabía que mi hijo y su nombre Y tus padres me dieron que ser Me convirtieron poner en su gracia Y para ellos todo es un placer Estamos hoy en esta tarde Viviendo en mi casa con nuestro Señor Y tuve muchos años de vida Que se ve un nuevo día